Trabajamos en vivo, está Mariano López contigo. Muchas gracias Rolando, un saludo para vos, para los televidentes. Estamos aquí en oficinas de la Secretaría Nacional Antidrogas. El ministro Jalil Rashid nos recibe para hablar sobre que José Insfrán, conocido como el Pastor Insfrán, ya se encuentra aquí en instalaciones de la Senat. Ministro, en este momento la Senat aparece un poco como para que sea un lugar de tránsito prácticamente de José Insfrán. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Si realmente es, hay una cuestión que hay que destacar que siempre es importante la presencia de cualquier persona procesada a una investigación penal que sea sometida al proceso. Entonces nosotros destacamos, valoramos eso, obviamente. Es importantísimo no solamente para el Ministerio Público como titular de la Acción Penal Pública, sino también para él, para que en definitiva pueda ejercer su defensa. No hay mejor manera de ejercer la defensa que estando presente profundo, uno puede ejercer su defensa. Entonces a partir de este momento que a través de su abogado recurra a los medios jurídicos para defenderse de este proceso. Hoy aquí la Senat como para recibirlo, tenerlo un par de días en cuanto a instalaciones, también la conexión de repente para la eventual audiencia que tendrá que hacer. Sí, no, acá no hay problema más en ese sentido. El dispositivo de seguridad que se desplegó es bastante importante. Hay fuerzas especiales que están acá en la base de la Senat y agentes especiales. Entonces en la parte de seguridad no hay problema, se previó esa situación. ¿Se le dan las garantías necesarias también a la persona que ahora está recluida, Ministro, porque en su momento su hermano no quería ser recluido aquí en la Senat, por temor, por su vida? Bueno, acá tienen todas las garantías, así como mencioné. Hay un local, un predio destinado para guardar reclusión provisoria. Hay fuerzas especiales, hay agentes especiales que están destinados a la custodia de él. Acá no va a tener inconveniente en ese sentido. Desconozco los motivos por los cuales en su momento su hermano había declarado eso, pero no pasa por ahí acá la situación ahora mismo. ¿Qué representa para la Senat que este hombre se haya puesto a disposición de la justicia teniendo en cuenta todo el trabajo que la institución hizo y sigue haciendo por el caso de Uldrensa? Más que para la Senat, está una cuestión ya procesada. Esto es importantísimo desde el punto de vista investigativo del Ministerio Público. Fíjate que hay una persona que hace horas estaba prófuga, una persona investigada, imputada, y hoy en día esa persona se presentó a través de su abogado, a través de un escrito, se puso a disposición del Ministerio Público, y más que nada eso es importante para, no solamente para el Ministerio Público, sino para él también. La mejor manera de ejercer la defensa es estando presente o estando sometido al proceso. No hay otra forma. Uno no puede litigar estando prófugo. ¿No hay un pedido especial por parte de sus abogados también? No, 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 nada. Bueno, el Ministro Jalil Rashid, el Ministro de la Senat, es el que está un poco brindando las explicaciones, Rolando, sobre el paso de José Infrán aquí de momento. Provisoriamente, o sea, temporalmente, sí podemos tenerla acá en la base de la Senat. La Senat no es un local penitenciario, pero sí tenemos un espacio destinado para los casos de aprehensión de personas, para que después luego de ser sometido al proceso y de acuerdo a lo que dispongan los juzgados, a ser derivados los locales penitenciarios que corresponden, en verdad. ¿Se reforzaría la seguridad en el perímetro de la Senat? La seguridad siempre hay acá. O sea, acá tenemos un grupo considerable de fuerzas especiales y agentes especiales, o sea, la base tiene esas condiciones para el resguardo en lo que respecta a seguridad. Bueno, estamos hablando con el Ministro de la Senat, Rolando, te escucha atentamente porque vamos a ir recapitulando también, ¿verdad? José Infrán se presentó hoy ante el Ministerio Público, cerca de las 7 de la mañana aproximadamente. Él se presenta, Rolando, y quiero recapitular, no sé si querés, antes una consulta con el fiscal, para poder también ponernos en situación. Una sola consulta, Mariano. Bueno, hoy el pastor José Infrán habló largo y tendido, habló de todo un poco, y hacía referencias a Líder Rachid. Yo no sé si el fiscal hizo algún procedimiento en el marco de ultranza, pero decía que los procedimientos hechos por Rachid fueron un show. Preguntarle un poco al Ministro, ya que estamos, ¿qué dice a esas declaraciones de Infrán? Desde el proceso de ultranza, ya se hizo en administraciones anteriores, yo no tuve participación anterior, salvo en los allanamientos simultáneos que se hicieron en la ciudad de Curu, va a tener el departamento de Canindeyuc, cuando era fiscal antidrogas, pero de ahí a una injerencia política, eso no tiene sustento. Ahora va a tener acceso a la carpeta de él, porque estaba en rebeldía, ahora va a tener. ¿Con tu parte, doctor, qué llegaste a hacer? O sea, ¿en el operativo a ultranza algo, o los operativos antidrogas de tu parte, encabezados como agente fiscal, fueron en otra investigación? No, exclusivamente, a ver, fíjate que los inmuebles que tuvieron que hacer, que fueron allanados en su momento, eran varios inmuebles en una zona geográfica bastante extensa. Entonces, los trabajos se realizaron simultáneamente, pero con la participación de varios fiscales. El fiscal titular de la causa es uno, pero nosotros nos fuimos como soporte, como ayuda, teniendo en cuenta la cantidad de inmuebles que tenían que ser allanados. Entonces, en ese sentido, yo participé de la investigación, de la parte operativa realmente de los allanamientos, en la ciudad de Curubatú, y en una quinta, una especie de local de retiro que tenían en Britescue. Exclusivamente, eso, después, no tengo ni idea de dónde sacan que es una cuestión política, acá estamos hablando de una cuestión estrictamente jurídica, procesal. Ahí está la respuesta, Rolando, justamente sobre el punto, ¿verdad? Por parte del ministro hoy de la Senat, Khalil Resid. Perfecto, Mariano, y ya nos decía, ¿no? Esta mañana temprano se dio la comparecencia ante los fiscales que investigan el caso a ultranza. Sí, vamos a compartir ya esas imágenes justamente para que pueda ir viendo la gente mientras nos vamos moviendo aquí en la Senat. Y con esas imágenes quedan cuenta de cómo José Insfrán llegó en compañía de sus abogados. Dos abogados, Nelson López y Dani Lobos. José Insfrán llegó en compañía de sus abogados. Dos abogados, Nelson López y Dani Lobos. Daniel Lobos. Son los representantes legales de José Insfrán que, de esa manera, llegaron hasta la sede. Imagínense, Fiscalía Antinarcóticos en pleno centro de Asunción, siete de la mañana apenas se habilitaba y comenzaba la parte operativa en las oficinas. Ellos llegan, Rolando, y según nos contaban, llegan, se registran, ellos se presentan, y recién momentos después, o sea, llegan, se sientan en la sala de espera y nadie se percataba de quién era José Insfrán, sino hasta que comienza esto a tomar estado público y es ahí recién donde ya hacia él lo someten propiamente, atendiendo a que era un prófugo de la justicia. Nadie aparentemente se percató, o tal vez no lo tenían por ahí con el registro visual a esta persona. Pero también, una vez que se da ya la aprehensión desde allí en la sede del Ministerio Público, una hora después llegó Denny Young Park, a las siete aproximadamente, poco antes, llegó José Insfrán con sus abogados. También otro dato anecdótico, si se quiere, es que él llegó a través de un vehículo que funciona a través de plataforma de transporte. Luego, una hora después, llega el fiscal, ingresa a la sede del Ministerio Público sin brindar ningún tipo de declaración. Ya se da propiamente también la comparecencia de la persona imputada ante el fiscal Park y él se abstiene a declarar, Miguel Insfrán se abstiene a declarar, pero también hay muchas particularidades acá, Rolando, muchas particularidades porque supuestamente José Insfrán sí quería hablar, supuestamente él sí quería contar su versión de los hechos, pero por recomendación de los abogados es que finalmente él se abstiene a brindar declaración y cuando tengamos ahí la entrevista con el fiscal, con el abogado, digo bien, Nelson López, van a escuchar ustedes justamente el relato cronológico de qué es lo que coordinaron 15 días antes. 15 días antes ellos venían organizando que hoy sería la fecha en que se entrega José Insfrán al Ministerio Público. En el año 2021, si no estoy equivocado, Rolando, febrero del 2021, comenzábamos a escuchar de lo que es el operativo a Ultranza Paraguay, comenzábamos a escuchar el nombre de los Insfrán, comenzábamos a escuchar a Marcet, después ya aparecen también los actores políticos locales que formarían supuestamente parte de esta megaestructura de lavado de activos y tráfico internacional de drogas. Esto decía Nelson López, el abogado de Pastor Insfrán, segundo después de salir de la fiscalía. La misión nuestra hoy era presentarlo nada más para que se ponga a disposición y pueda ejercer su derecho a la defensa. ¿Y provisoriamente fue a la Senado? Y fue remitido a la Senado, y bueno, en el transcurso del día seguramente va a ser llamado por el juzgado y ahí vamos a ver qué medida adopta. ¿Cuánto va a ser la telemática de esta, doctor? Es probable, es probable porque así lo están haciendo. Según sus manifestaciones, él siempre se mantuvo por acá nomás. Se cansó también de escuchar tantas cosas que se dicen por él, no siendo verdad. Entonces él decidió mostrar la cara y defenderse. Fue la única forma. El señor anduvo en todo momento acá en Paraguay decía, doctor. Sí, es lo que él me manifestó ya. A su hermano se le da un trato, hasta si se quiere cruel, ¿verdad? Por la propia juzgadora. Entonces eso representó también para él una muestra de que seguramente así se va a actuar con él también. Pero aún así él tomó coraje y se presenta. ¿Le va a manifestar algo con relación al señor Marcet y así también con el ex-senador Osorio? Él no tiene nada que ver con Marcet, ni tiene relación de amistad con el señor Osorio. Como su hermano era abogado de Marcet, le invitaron a participar de un evento religioso allá. Y fue la única ocasión que él tuvo contacto con él y nada más. Pero acá pues no se castiga el hecho de conocer o de tener amistad con alguien, ¿verdad? Lo que se castiga es una actividad ilegal, ¿verdad? Con mira a insertar en el sistema económico, ¿verdad? Recursos provenientes de actividades ilícitas. ¿Qué es esto? Claramente, Rolando Televidente, saben ustedes que en nuestro código penal, procesal penal, se habla de la presunción de inocencia, se garantizan también los derechos de las personas procesadas. Y esto significa que Miguel Isrán podrá decir, dar su versión, si así lo quiere. Y si no, también puede no decir absolutamente nada ante los organismos institucionales como ser el Ministerio Público, incluso el Poder Judicial. Hablamos también nosotros de paso con el comisario Marcelino Espinosa. Es importante nomás también compartir esta entrevista porque él hacía referencia a todo el despliegue de seguridad que se tiene después de que se hayan dado cuenta de que era José Isrán el que llegó a sede del Ministerio Público y él brindaba un poco los detalles de cómo se organizó ya posteriormente la policía, atendiendo a la situación que se presentó. Llegó a su detención. Inmediatamente convocar a un agente de la COPE para poder cumplir una disposición del Ministerio Público. Por lo tanto, entendido, de acá se tiene que aguardar reclusión en un lugar con segura custodia. De ahí a ser llamado al juzgado que ha emitido una orden de captura también por esta misma persona. La orden judicial no especifica dónde tiene que quedar recluido. Pero personales ya se han comunicado con la Secretaría Nacional de Antidrogas para que también se constituya a esta sede porque ellos estaban, tengo entendido, llevando la investigación. O sea que estamos esperando esa disposición de la justicia donde va a quedar recluido hasta ser llamado por la justicia orinaria. Hay gente táctico de la COPE, también personal de la comisaría jurisdiccional, como también la agrupación especializada. Nosotros no teníamos conocimiento, pero como habíamos estado recientemente, los personales comisionados en esta sede del Ministerio Público, al darse cuenta de quién se trataba, pues se dieron a la inmediata detención del mismo sujeto a los efectos de que informar a las autoridades pertinentes. Es lo que explicaba el comisario Espinosa sobre también la coordinación de seguridad. Ahora mismo, José Infrán, la persona, una de las personas más buscadas en el marco del operativo a ultranza. Pastor Infrán, es lo que siempre escuchábamos, se encuentra en uno de los calabozos aquí en la Secretaría Nacional Antidrogas. Habrá que ver si hoy o mañana, seguramente, Rolando, se realizará la audiencia de imposición de medidas ante el juzgado correspondiente. Entiendo que es la jueza Rosarito Montanilla la que tendrá a su cargo dictaminar justamente disponer eventualmente la prisión preventiva y ver cómo continúa ya este proceso al cual se somete hoy José Infrán. Pues a que a estas horas está participando en la revisión de medidas de Miguel Ángel Infrán, alias Teorrico. José, el pastor, se abstuvo. No dijo nada a la fiscalía, pero públicamente habló él de su relación con Sebastián Marcet. De hecho que Marcet auspiciaba el club del que él era presidente en Curuatu. Habló de la relación con Osorio. Habló de los viajes a Colombia. Hay muchas cosas que hay que ver si es que sus abogados lo permiten manifestar en algún momento dado ante la fiscalía.